Cuando menos yo pensaba Encontrar en mi camino El bondado, su destino Serenda, venemos a ver Vete y carruete Y tal vez por desatino Este general aquí No dembo, use beba, cué Cuando menos yo pensaba Saturarme de alegría Que llegaste un buen día Santa Clara Potipurú Ñan de llára, nemo Como dulce melodía Brilla, regia, armonía Pura, rey, pero mozú ¡Gracias! 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 Es que nunca ya esperaba Del destino esta suerte En dichoso me convierte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!